¿Qué pasa requienes? Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí con Ezreal, vamos a jugar a la D.Carrie que hacía muchísimo que no traía este campeón, vamos con Klepto, vamos a aprovechar que esta runa, sigo diciendo, no la van a borrar de momento, ¿vale? Ya sabemos que cuando llegue la Season 10, a tomar por culo Ezreal, no sé con qué se empezará a jugar, seguramente con Press Attack, obviamente, porque era una de las maestrias con las que se jugaba antes. Entonces, y nada, a ver qué ocurre, ¿no? Estamos aquí contra una Kaisa y una Nami, y poquito más, hacer un poquito de dinero, vamos con Camille en la Toplane, que se enfrenta a un Darius, vamos con Ryze en la Midlane, que se enfrenta a un Veigar, vamos con Chogat en la jungla, que se enfrenta a un Lee Sin, y abajo pues Kaisa y Nami contra Ezreal, y 3, que yo he picado antes Ezreal que él, ¿vale? Entonces, si yo iba a saber que él se llega a piquear el... Si yo iba a saber que él se piquea el Thresh, me hubiera piqueado otro personaje más tocho, en plan... Kaylin, o algo así, ¿sabes? Pero venga, está bien, ¿eh? Voy a intentar zonearle estos dos minions, aunque no creo que pueda. Pero bueno, estoy sacando mucha pasta con... Estoy sacando mucha pasta con la Klepto, ¿eh? Fuera coñas. Además voy con TP, lo malo es que no voy con curar, ellos sí. Así que hay que tener mucho cuidado de eso. Y poquito más, gente, espero que os guste mucho el vídeo, si os gustan mucho esas cositas, pues ya sabéis lo de siempre, ¿no? Manita arriba, tal que le guste. F. A ver, no podemos hacer nada en el 2 vs 2. No podemos hacer nada en el 2 vs 2 porque la Nami como que nos outplaya un poquito. En el sentido de... Tiene un tradeo muy tocho con Kaisa. En plan, le pone la E, Kaisa te pega 3 autos de gratis potenciados. Y luego te pega toda la marca de la pasiva y te destruye. Pero bueno, ni tan mal, ¿eh? No sabes si podemos formear aquí lo que nos dejé aquí nuestro amigo Thresh, que por cierto me ha preguntado. Me dice, eres el de Twitter y yo como... Creo que es la primera vez que alguien me pregunta... Por Twitter, ¿sabes? En plan... La gente me solía decir, eres el de YouTube y tal, pero... En Twitter, ¿qué no tienen? Tengo 1.600 seguidores, quiero decir. No me conocen ni puta madre. Pero venga, bien. No vamos mal, eh, gente. O sea, aunque parezca que... Ojo. Ojito, ¿eh? Les hemos sacado cositas, ¿eh? Les ha tocado correr. La Nami no han hecho muchos guapos, ¿eh? La Nami ahí, que la Kaisa no iba a tradear, obviamente. La Nami se pone la E a sí misma. Me pega un auto a mí. Luego le pega... Me pega la Q a mí porque estoy ralentizado y no la puedo esquivar. Tengo que gastar la E y no puedo jugar de manera agresiva, ¿sabes? En la siguiente... Mi Team Fate o sea que hemos tenido, donde he tirado la E y tal. Pero bueno, eso. Debería de vackearme. A por... A por un ítem. En plan la lágrima, por ejemplo. ¿Sabes? Y empezar a cargarla porque tiene pinta la partida de... De alargarse un poquito, la verdad. Vamos 1-0 de momento perdiendo. La kill en la top lane, el Darius. Hay rumores, ¿eh? Hay rumores de que van a borrar la runa de... Del Eclepto. Pero bueno, bien. Hostia, asesinato doble del Darius, ¿eh? Asesinato doble del Darius y soy el real, quiero decir. No soy Vayne, no soy Kaisa. No tengo daño por vida máxima. Cuidado. Vale, vale, está bien, está bien. Vamos a ponernos delante de la W, de Kaisa, para que no la tenga cómoda. ¿Sabes? En plan que no pueda tirar la W y le pueda dar... Porque si no le mataría, ¿sabes? Ya que no tengo el curar. Entonces... Está bien, está bien, ¿eh? Me va a quitar también. Porque yo además voy a venir ahora, en plan... ¿Sabes? Me da cosa pillarme eso así, porque sí, tío. Eh, si el 3 se te controla, yo le sigo, ¿eh? En plan... De modo te ha pegado dos ganchos ahí, súper guapos, ¿eh? Oh, ese no llegó, tío. Pero bueno, lo malo es que he baqueado con lágrima. Ella va a venir seguramente con el espadón. O quizás con el doble pico, ¿sabes? Pero bueno, ni tan mal, ¿eh, gente? Debería haber intentado frizar esto, pero había muchos minos de mi parte. Yo creo, en mi opinión. Y ni va a poder. La verdad, sé que voy a ir, ¿qué sé? Mejor así que no. Entonces, nada. Pero venga, bien. Ahora full a cargar la lágrima todo el rato, ¿vale? Si puede hacer un tradeo bueno, en plan... Que pilla... Que pilla la Kaisa, porque si pilla la Nami, la Kaisa nos va a otradear. Obviamente. Así me toca algún guard, tío. Venga, bien. Ese del pollo mola en un cojón, tío. Sí, la verdad es que no tienen nada, ¿eh? Yo que sé, voy a decir que no tienen nada y ya estamos por el culo, ¿sabes? En plan... No tienen destellos ni mierdas. Para que venga, vamos. No recomiendo hacerlo. La gente se suele... Ula, qué falso, loco. La gente se suele medio enfadar. Que es lógico. Pero en plan... Yo que sé. Ha gankeado dos veces a la top lane, no ha servido de nada, tío. Sí, ha gankeado a mí, bro. Madre mía. Le pierdo, tío. Madre mía. Si llego a farmear esa oleada, tenía el nivel 6, ¿eh? Madre. Llego a farmear esa oleada y tengo el nivel 6, tío. Qué putada. No sé si gastaron algo. Puedo hacer eso porque sabía que ellos no me estaban viendo donde yo estaba. Uf. Está bien, está bien. He perdido el gordete ahí de una mala manera, tío. No debería de haber perdido ese gordo, pero bueno. Hostias. No viene nadie, ¿no? Vale, buenísima, loco. ¿Habéis visto cómo he esquivado eso? Vale. Tremendo, ¿eh? Le he pegado QR. Debería haber pegado RQ. Mejor. ¿Sabes? Está bien, está bien. En plan... No problem. Yo te voy a echar de línea, bro. Tú verás. ¿Sabes? Si hubiera acertado el W, quizás sí. Pero bueno, tampoco como no lo acerté, sin más. Pero si lo hubiera acertado ya, no sé si hubiera escapado. Quizás sí que me hubiera lamentado. En plan... ¡Uf! ¿Cómo iba esa, eh? Iba envenenado. Iba con veneno ese gancho, eh. Si le llega a esquivar hacia atrás, se lo come. Se lo come y se muere, de hecho, eh. Venga, vamos a pillarnos esto. Deberíamos intentar pillarnos esta mierda y acabarnosla rápidamente. Vamos a vender el dólar y vamos a vender esto, ¿no? Vamos a pillarnos uno de estos y uno de estos. Mejor. Y ahora hay que ir spameando cositas a línea. A línea siempre con Ezreal spameando cosas. Como a mi equipo. Fue, al Grad con Raid ese está jodido, eh. Nivel 8. Al menos el mismo nivel. Dentro de lo que cabe. Bueno, yo creo que la destruimos igualmente, eh. En plan, en un minuto y pico yo tengo... No ha baqueado, eh. Hostia, flasheo justo, eh. Flasheo justísimo, Ana, a mí, tú. Está bien, está bien. Qué buena. El 3 lo hizo muy bien. Es que la caixa se la jugó millones. En plan, no has baqueado. Yo vengo de base. Si antes te partía la cabeza, ahora te la paro todo el triple, ¿sabes? En plan, ni se quedaba. Como diciendo, no, no pasa nada. Ya está bien. Vamos a poner un ward por ahí por si al caso se esconde el leasing. Algo que con este ward le deberíamos de ver. Perfectamente. Voy a ver si puedo sacar aquí una plaquita. Hostias. Mala mía esta, eh. Tengo que gastarla, eh, para salir de aquí, tío. Tengo que acertar muchas Qs ahora. Para resetear el cooldown de la E, vamos. Pero bueno, bien. Está guay. Dentro de lo que podemos hacer o no. A ver si me salta, tío. Uy, Dios. Qué justo, eh. El 3 lo juega muy bien, tío. Toma, titán. Que te olvidabas esto. Buah, ahora mismo voy muy, muy grande, eh. O sea... Creéis que a lo mejor no. Pero en plan, voy muy bien, eh. En plan, tanto de dinero como de daño. Mmm, qué pena, tío, eh. Iba bien buscada esa. What? O sea, hay un poco de... De freestyle, eh. Pero venga, bien. De farmeo deberíamos ir bastante mejor. Pero bueno, no me quejo. He mejorado bastante en el tema de farmeo. He mejorado bastante en el tema de farmeo. Lo bueno es que puedo estar cargando aquí... Lo que viene siendo... La definitiva todo el rato. Si la hagas tasas, ¿sabes? Y a la que me venga Lee Sin... Puedo escapar muy fácil ahora mismo con el flash. Vale, está aquí. En Lee. Va con un piada a Browston. Vaya con un piada a Browston. Lo malo. Lo malo es que la que a mí va 2-4, gente, eh. Mmm. Problemas en el paraíso, chavales, eh. Es lo malo de Darius con Conqueror y con Ignite, tío. Que no le ganas. Como empieces mal, no le ganas, tío. Ah, bueno, creía que... Creía que hicimos la cero de dragón, tío. Como ya nos hicimos el de agua. Pero claro, si hay un dragón de océano, en verdad. O sea, de océano, de aire. Es un poco que es de, ¿no? En plan... Estoy muy clean, eh. Va a seguir este pesado. Al menos lo hemos hecho perder tiempo, está bien. Ya digo, desde que he cambiado el tema de los gráficos, me siento como mucho más fresco, tío. En el sentido de que puedo hacer mil historias todo el rato, tío. Esto no me va lagueado. Va perfecto, tío. Uf. Uy, eh. Esa. ¿Cómo iba, nene? ¿Cómo iba, nene? Han puesto un guarda ahí, eh. Vale, cógelo, cógelo. Va, 3 va muy fuerte, eh. Tengo TP ya. No sé, no sé si quiero usarlo. O me lo quiero guardar, tío. Pero tengo mucha pasta, eh. Me adelanto un poco ahí de más, eh. He dado un pasito de más y me llega a colar la... La Nami una Q. Y estoy en el puto huerto, eh. En el huerto los callados, ¿no? Qué buena haces, tío. Tiré la Q antes que la R otra vez. Mal. Siempre... ¿Qué dices, tío? Siempre R antes que Q, ¿vale? Chavales. De milagro. Al menos ha llevado el sandal, el cabrón, ¿no? ¿Hola? ¿Qué coño? Lleva scrotch fijo, tío. Esa pava, eh. Lleva el puto scrotch fijo, tío. Pues super clean, eh. Super clean. Ese diveo, tío. Ese diveo super, super clean, tío. Eh, no sé qué hacerme. En verdad, contra este equipo, eh. ¿Qué lleva? ¿Mércule? No sé. Buah, yo ahora mismo voy con una afiliada brutal. ¿Cuánto llevo de esto? Buah. La voy a cargar antes de minuto 18, eh. No te creo. La voy a cargar antes de minuto 18, no puede ser, ¿verdad? ¿Cómo van por ahí las cosas, tío? ¿Nos bajan? No, no. No nos bajan. Está bien, eh. Lo malo es que el heraldo se lo han hecho ellos. No sé qué han sacado con el heraldo. By the way, pero creo que están esperando a que nosotros iniciemos de nuevo, tío. En plan, nos están malitando que flipas. A lo mejor no, eh. Ahora mismo, cuidado, eh. A lo mejor les damos un susto, tío. La Nami no duda, tío, eh. Lo bueno es que lo tenemos siempre guardeado, tío. Y en nada tengo ahí otro guard para poner, eh. Así que 10 de 10. El Raiz mientras pueda contener el medio y el top, tío. Además va súper bien farmeado el Raiz, eh. Parece que sabe. No como el Raiz anterior, eh. Es que literalmente si no sabes farmear con Raiz, no sabes jugar el campeón. ¿Sabes? Que para farmear con Raiz tampoco hay que ser un genio, en verdad, eh. Nos puede rotar el Veigar, eh. Lo menos que lleva electrocutar, no lleva el... No lleva la mejora glacial, ¿sabes? Que con el GPL se hace muy pesado y todo esto. Pero bueno, mira, mira. Yo qué sé. El Lissing abajo todavía, eh. Se pueden hacer el segundo dragón ellos. Ah, no, es el primero. Hostia. Es el primero, tío. Lo cargo antes del minuto 19. Ahí para bastante, tío. Y no he tirado ni un gana ni tres habilidades seguidas, ¿sabes? En plan... Muy falso, eh. Lo del 3. Muy falso ese gancho, eh. Sí, pueden estar ahí y ya. Puedo colear, eh. Me muero. Otra vez. No entiendo por qué no tanquea un tanque, tío. El Cho'Gath tiene como 2.000 millones de vida, tío. Y no tanquea. F. Qué pena, tío. No tenía el saltito. A lo mejor sí que lo tenía. Me podría haber librado, pero no lo sé. Muy close, eh. Pero de todas maneras es guay, guay. Tortazo le pegué a la otra, eh. Le dio una buena hostia. A la... A la Gaisa. Está bien. El Cho'Gath... Yo creo que podría haber tanqueado un poquito más. Creo, eh. Pero no sé. Está bien. Bien, vamos bien de farmeo. Con el real siempre es bastante jodido ir bien de farmeo. Tenemos que intentar parar a ese tío, eh. Lo menos que ya tengo la Muramana a nivel... A minuto 20, tío. Esto es una pasada, eh. Tener Muramana... Minuto 20, tío. Aquí puede haber dos cosas. Si nos mata... A nosotros. En plan... Mata a Thresh y ni me mata a mí. ¿Por qué los Raids siempre hacen lo mismo? En plan... No, no, eh. Yo no. Yo no me pegaba. Ya, ya, ya. Lo malo es que... Joder, el puto Cho'Gath, eh. A ver, hay que intentar parar esto, tío. Es súper importante parar a este tío ahora mismo. Y tengo mucho daño. A ver, el Raids yo creo que... Quiere el farmeo porque sabe que él puede ganar la partida. Pero, coño, yo también puedo ganarlo, ¿sabes? En plan... No voy mal, tío. Es que también está la preocupación de que nos puede venir el Lee Sin muy rápido. Y nosotros tenemos... En un Raids y un Cho'Gath, ¿sabes? Que pa' qué se muevan, tío. Vamos a movernos, tío. No puedo estar aquí quieto, eh. No puedo estar aquí quieto viendo como mi equipo no puede ganar, tío. Sí, vamos a hacer swap. Nosotros nos quedamos en el medio y que el Raids se veía en la línea. Nosotros en medio con el Cho'Gath podemos hacer mucho más que el Raids, ¿sabes? Venga, guay, 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 eh. No está nada mal la partida, eh, gente. O sea, estamos jugando bastante bien. Estamos farmeando guay. Tenemos un daño bastante guay también. Full guay, full guay, eh. Ojo, se viene el ganchito. Ojo, encima. Hostias, ¿qué hago? He tirado la definitiva, ¿sabes? Vaya ganchito del Thresh, eh. MVP ese tío, eh. El Raids debería de ir al top, sí. La Camila abajo debería ser capaz de matar a esa tía. Vale, bien. ¿Cho'Gath? ¿O haces tiempo? Titánico o Cho'Gath, eh. Me encanta este jugador, eh. Lo malo es que nos va a pegar una paliza, como te pille. Uf, de milagro, eh. Yo no puedo quedarme, tío. Debe ser el Raids el que venga aquí, eh. No yo. Cuando tenga la hoja del rey, quizás. Pero ahora mismo tiene que venir el Raids a fuego, tío. Está bien. Tengo TP, eh, a las malas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, men! ¡Oh, men! Ha sido la condena. Ha sido la condena, tío. Encima le roban el puto dragón, tío. Bueno, menomar. Que flipas. Vaya tortazo le he pegado a la Caixa, tío. Lo malo es que gasté la E. Quería gastar la E fuera y le di justo en el borde, tío. Qué puta pena, de verdad. Pero venga, chavales, eh. ¡Carayu! La partida está saliendo bastante bien, de hecho. Yo no me esperaba que estuviese tan suelto con el real. Últimamente lo que estoy haciendo es piquear esos personajes que, digo, huele a partidazas, ¿sabes? En plan, coño, últimamente están siendo partidazas, eh. Para coño. A ver si le doy alguna habilidad, creo. ¿Varón o qué? Para el tortazo le pegué a la Soraka, digo, a la Soraka, a la Nami, ¿no? La verdad es que el Thresh ha hecho casi toda la parte del Erling. Yo también lo he hecho muy bien, porque he acertado todo el resto de habilidades y todas esas cosas. Voy a meter la oreja aquí. Está bien, está bien. Voy para allá porque tengo el rojo en salsa. En salsa verde. Buah, meto mucho, eh. Ahora mismo meto, meto, meto elegante. La verdad, me queda un ítem, por así decirlo, para meter más elegante aún. Y no sé cuál será, macho, tío. Tengo esa duda. Quizás Ángel de la Guarda. No lo sé, tío. Es que últimamente se está jugando la build de full AD. La verdad es que está bastante guay. Pero no sé ahora mismo, tío. No sé si irme a por el... No sé por qué irme de todo esto, tío. Yo creo que esto va a bajar la curación al equipo enemigo, eh. El이신 se va a curar. La pava esta se va a curar. Este se va a curar. En nada tengo para cositas interesantes. Lo bueno de la Camila es que a quien le coja lo vamos a destruir, tío. Eso está súper, súper bien. Voy a intentar hacer un poco de split. Y pulsear. Si fuese AP, mis golpes serían más duros, ¿sabes? Pero teniendo a Cho'Gat y a Raiz, yo creo que lo que hace falta es esto. A ver, son cuatro contra el Darius. Deberían de ganar el... El Darius. No. Debería de ganar mi equipo. Así que bueno. Puede estar Nami por ahí, eh. En plan... Porque ha habido un minion que se ha puesto delante. Literalmente, eh. Pero si no se llega a poner ningún minion delante... Ahí queda la Nami, eh. En serio me ha dado. En serio me ha dado. Vale, vale, vale. Torre, tranquilitos. Vale, no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo por ahí? Está Darius vivo, eh. Recordad. Coño. Que este ha sudado del Raiz. No puedo ver cómo va nadie, tío, por ahí. Hostia, te noto la vida, tú. Llevan dos de agua ellos, tío, eh. Van a venir full vida. Míralo. Qué cabrón. Está bien, está bien, eh. Nada, con dos objetitos más que tenga el Ceres... Yo creo que ya ganamos, eh. Plan, deberíamos de sobra. El Raiz, ya digo, debería hacer full split. Pero no lo está haciendo por algún motivo que desconozco. En general, a lo mejor no le gusta jugar... Eh... Separado de la gente. O algo así. Pero ya digo, no sé. Tengo flash, tengo un montón de cosas, eh. A esto debería ser nuestro 100%, eh. Mucho daño, eh. Ha volado la Camille, pero bueno, al menos tenemos al dragón, tío. Está bien. Lo que no está bien es ese señor, eh. Ese señor está totalmente descontrolado, tío. No lo he estrellado todavía, por si se pone un poquito más agresivo. Pero bueno, esta torre deberíamos de poder defenderla muy, muy bien. Y ellos tienen que defender un inhibidor, eh. No es nada fácil eso. He saltado por si las moscas, pero por el otro, tío. F. ¿Qué? Qué hijo de puta Se lo estoy guardando para mí, ¿eh? Qué asco da Camille, ¿eh? Buah, como solo línea da mucho asco, ¿eh? ¿Qué hago, tío? Es este Este es el de la llamada, ¿no? Digo, de la llamada El de las heridas graves Hostia, qué asco, tío, ¿eh? Va, me va a pillar esto 100% en plan Para que no me destruyan ¿Sabes? Podemos coger red E ir a varón, ¿eh? Fuera coñas Lo único así La caixa ya nos ha superado en farmeo Pero bueno, es lo único que está haciendo Farmear y ya está Pero porque el Darius va super fit Pero va a haber un montón Donde el Darius ya no pegue En plan, en esa teamfight No ha pegado ya directamente Lo único que ha hecho Es flashear con todas las marcas A un pavo Pegar la R y ganarse Y seguir ganando las marcas Pero bueno Está a punto de liarla Que flipas, ¿eh? Pero bueno, tengo TP El TP este me va a servir Por si Vienen ahí teamfight Ganamos Y me puedo TPar Intentar hacer El finish De la partida Va a estar guay Lo malo es que no he pillado El level 16 Iba muy bien, tío Pero en el momento En el que nos juntamos Hele, tío, ¿sabes? Perdemos mucho Al igual que el R, el R, este minuto En el minuto 32 Debería ser ya nivel 25 O así El puto R, este minuto 3 El puto R, este minuto 3 El puto R, este minuto 3 Lo menos que ese pavo ya no pega No pega nada, tío Da igual, da igual Dale, dale, dale No vienen, no vienen No vienen, no vienen No vienen, no vienen Como no se curó nada Hay que intentar pegarse ahí ¿Qué dices? ¿Y ese daño? ¿Papá? ¿De dónde salió? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Buah, F Vaya carrio Acabo de hacer con este personaje Y que vaya a morir En la Season 10 Tío, qué pena A ver, va a morir entre comillas En plan El Early Game de Real Va a ser como el de Kog'Maw Más o menos Y eso va a hacer que muera Todo el Early Game de este personaje Pero bueno, ni tan mal, eh Quiero decir No creo que No creo que muera como tal Pero está bien, gente Espero que os haya gustado muchísimo Esta partida Y poquito más Un saludo Y hasta la próxima, chicos Chau, chau